Maldita pobreza, maldita pobreza Hey que tal amigos de Youtube, en esta ocasión les traigo la canción de Maldita pobreza de Bad Bunny Espero este video les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno esta canción sinceramente está bien sencilla de tocar Y creo que es una canción para principiantes, ok, está bien facilita y nada más ocupamos dos tonos para tocarla Ok, está bien sencillo, nada más ocupamos un La menor Y ocupamos el tono de Mi menor Ok, y siempre llevaremos la misma secuencia La menor Mi menor La menor, Mi menor, La menor, Mi menor Siempre lo mismo, maldita pobreza Y siempre lo mismo, La menor y Mi menor Ok, bien sencillito, si eres más avanzado, si quieres puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo justamente en este momento Porque primeramente enseño posición de cada tono para todos los principiantes, ok Acerco mi cámara Y muy bien, aquí la tengo, bueno vamos a darle con lo que sería pues esto ya lo, lo, pues con la posición de cada, de cada tono para que lo puedas tener ahí fácilmente Y ok, comenzamos primeramente con el tono de La menor, este de aquí ¿Cuál es su posición? Su posición es la siguiente índice, primer traste, segunda cuerda, luego el medio, segundo traste, cuarta cuerda y anular, segundo traste, tercer cuerda Ok, tocamos aquí el tono de La menor desde la quinta cuerda hasta la primera, así Y ahí tenemos ya el tono de La menor, bien sencillito, ¿no? Va Se toca, recuerda, a partir de la quinta cuerda hasta la primera, ok Ok, ahí tenemos ese tono y pasamos al último tono, lo cual sería el tono del Mi menor Mira, Mi menor, se puede tocar así Se puede tocar así O se puede tocar así Ok, lo único que cambia ahí sería como la posición de los dedos, ¿no? Porque pues es lo mismo, ok Ok, yo se lo toco así, yo se lo toco así Pero los principiantes, quiero resaltar esto porque los principiantes muchas veces como que se confunden, ¿no? Porque piensan como que no, así no es, es acá, ok Pero bueno, igual te enseño esta posición y si me escribo y lo toco así Pues ya sabes, no es el mismo tono, ¿no? Ok, Mi menor Posición, índice, segundo traste, quinta cuerda y luego el medio también en el segundo traste Pero en la cuarta cuerda Tocamos aquí tono de Mi menor desde la sexta cuerda hasta la primera Ok, ahí tenemos lo que sería el tono del Mi menor Todas las cuerdas, de la sexta cuerda hasta la primera Ok, ahí tenemos lo que sería el tono de Mi menor Ok, muy sencillito, no creo que tengas como que mucho problema para tocar este tono Ok, pero pues igual recuerda que cualquier rueda que tengas, surja lo que surja Me lo pueden dejar aquí en la caja de los comentarios Y con gusto puedo responder su duda, ¿no? Por eso no hay ningún problema Y bueno, de aquí que sigue, pues de aquí vamos a seguir continuando con lo siguiente Lo cual sería el rasgueo de la canción Recuerda que, mira, ok, vamos a verlo con lo que sería el rasgueo Y mira, el rasgueo es con lo que pudieras tener un poco de más problema, ¿ok? Obviamente no hay un problema, así que digas tú como que ¿Y qué problema para tocar el rasgueo? No, porque es un rasgueo sencillo, es un rasgueo común Ok, pero pues es un rasgueo con el que te podrías revolver un poco, ¿no? Un poco Ok, pero bueno, ahí te va El rasgueo es el siguiente Ahí te va La canción primeramente comienza puros para abajo En la menor pide así Ok, desde la quinta cuerda hasta la primera Y en el tono de menor todas Ok, así comienza la canción Puros para abajo Y luego ya llega un momento en el cual vamos a hacer un rasgueo Donde dice Maldita pobreza Ok, el rasgueo es el siguiente En la menor, igual tocamos la quinta cuerda hasta la primera Pero hacemos esto Abajo Moteamos Ok, va Do, dos arriba Ok, llevamos esto Y luego abajo, arriba Y se repite igual Ok, queda así Abajo Moteamos Arriba Arriba Abajo Arriba Ok, así Y se repite Y ahí tenemos el rasgueo que lleva Que lleva esta canción en el tono de la menor En mi menor es el mismo rasgueo Nada más que pues En mi menor tocamos todas las cuerdas Ok, en la menor Desde la quinta cuerda hasta la primera Abajo Moteamos Arriba Arriba Abajo Arriba Y en mi menor Todas las cuerdas De la sexta cuerda hasta la primera Pero es lo mismo Abajo Moteamos Arriba Arriba Abajo Arriba Y ahí tienes lo que sería el rasgueo de esta canción Muy sencillito No creo que tengas como mucho problema Si es que eres más avanzado Si eres principiante Yo pienso que tienes un poco de problema Pero pues hay que practicar Hay que practicar Y bueno Ahí lo tenemos Que sigue de aquí De aquí alejo mi cámara Para poder seguir continuando con este video Ok Bueno, aquí tengo mi cámara Y vamos a comenzar con lo que sería la canción Mira La canción como siempre lleva lo mismo La menor Mi menor La menor Mi menor No creo como tocar toda la canción Completamente aquí en este video ¿Por qué? Porque lo único que voy a lograr Es poder hacer el video un poco largo Ok Se va a hacer largo Se va a acceder demasiado Y pues no hay necesidad ¿Por qué? Porque pues siempre hacemos lo mismo Ok Más les doy una vez que otra la pasada ahí Para que puedas ver como va sonando Ok La canción empieza en la menor Y rasgueos para abajo Luego de mi menor Igual rasgueos para abajo Y otra vez la menor Para abajo Y mi menor Para abajo Que ahí toco la canción La canción siempre es la menor Y mi menor La menor Mi menor Le doy una vuelta a la canción Para que puedas ver como suena Y la canción comienza así La menor La menor La menor Mi menor Mi novia Luego de aquí La menor Y mi menor No puedo Y otra vez se repite Igual La menor Quiero comprarle un Ferrari A mi novia Mi menor Mi novia Luego de ahí La menor Y mi menor Tengo dinero Mi menor Siempre lo mismo La menor La menor La menor Mi menor Y luego de aquí Pasa como a la parte Como del coro Maldita pobreza Ok Pasamos de la parte Del coro es lo mismo La menor Pero con rameo Mi menor Y se repite igual La menor Y mi menor Y siempre es lo mismo Sigo repitiendo La menor Maldita pobreza Y mi menor Maldita pobreza La menor Y mi menor Ok Siempre vamos repitiendo Lo mismo No creo que tengas Como que problema Con la canción Referente a los Pues al Al A los cambios No al Pues si No creo como que tengas Problema para memorizar esto ¿Por qué? Porque nada más es la menor Y mi menor Con lo único que podría ser Un buen de problema Pues sería con el rasgueo Y si es que eres principiante Si eres más avanzo Supongo que podría Entenderse perfectamente Bien la canción Puro la menor Y mi menor Ahí tienes la canción Espero el video te haya gustado Te haya sido útil Y me hayas entendido muy bien Lo cual es algo muy muy importante Si fue así por favor No olvides dejar tu like Suscríbete al canal Y picarle a la campanita Para más videos Aquí abajo está mi Instagram Para que me sigan también por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente tutorial Saludos y gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video